Hola, buenas tardes, mi chavalito. ¿Qué dice tu hippie? Lungu, lungu, truco, truco. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? Uy, esto no será AR Scooter. El mejor taller de patinete de Valencia, posiblemente de toda España, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A vos? Vamos a cambiar el neumático a la link. ¿Por qué? Para la carrera. Vamos a ponerla... Vamos a ponerla bien. A que no se vayan las curvas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos para adentro, chavales! ¡Vámonos para adentro! ¡Ya! Aquí está Senlisito, que está patrocinado por Detailcard. ¡Igio! ¿Estás sponsorizado por Detailcard? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás nuevo sponsor? ¡Con apósito! Ahí está Richie, que está ahí en el taller a tope. Richie arreglando sus patinetes, el tío ahí, que le está poniendo chucho otra vez, ¿o qué? ¿Eh? ¿O qué está haciendo? ¿Richie? ¡Sí! Y ahora nos vamos a ir directamente... ¿A dónde? ¡Sí! Esta no será la link del psicoterapéutico. Sí, señor. Vamos a ponerle un neumático nuevo. ¿Fue cara o sello? ¡Ah! Eh... Salió cara, ese. ¿Esta? ¿Cara? Sí, a toda la cara de un neumático, medseller, super rey, esporting, no sé cuánto. ¡Sí! ¡No sé cuánto! Pues eso vamos a poner. ¡Madre! Máxima calidad y fricción en curva, estabilidad decía eso. Así que a ver si es verdad. En lluvia también dice. En lluvia también, eso dice. Así que vamos a poner a correr la Lixen en lluvia. ¡Sí! Las nuevas competencias serán en lluvia. Hay que prepararse para... para fortuna. Bueno, primer paso, vamos a sacar la tapa de acarrao de aquí arriba. Vale. Sacando los tornillos estos. Si necesita quitar de estos, se quita por vercro. No es necesario. Sí trabajamos tranquilamente. Vale, entonces, el primer paso que tenemos que hacer es... Sacar esta tapa de aquí arriba para poder desconectar las baterías. Tendríamos que quitar la tapita superior de nuestras Lixen para poder acceder a las baterías. El trolley mejor que no lo hubiera subido. Esto tiene mucha arena y luego lo reclaman. Entonces vamos a quitar el asiento. ¡Sí! ¡Hijo de puta! El asiento está bien cogido. Ya veo. Bien cogido. Velcro triple M. Y después se cae en las rutas y sale volando el asiento. Mientras menos desmontemos, mejor. ¡Ah! Tenía truco. Con lo cual, yo desconecto solamente este lado. Algunos desconectan todo. Yo desconecto ese lado, así no tenemos que estar reseteando la controladora ni nada. Vamos a sacar esta tapa de acá arriba para poder desconectar este lado de la batería, este lateral, y vamos a sacar el lateral completo, la batería. Y ahí vamos a acceder al neumático. Perfecto. Aquí podemos observar los estragos de las carreras de Vinaros. Si os fijáis aquí, prácticamente ya no hay taco. Está completamente comido. Y aquí hay un salto de un taco a otro de unos 3-4 milímetros. Lo que está favoreciendo mucho el wobbling a la hora de tomar curvas. Aparte, el dibujo en el central ya está prácticamente perdido, con lo cual, la fricción es prácticamente nula. Vamos a cambiar al Sportech Metzeler 908014. Pero a Voxito dice que eso es una diablura para frenar. Que te vienen los wobblings te pone el culito como... Y te hace la caderita triqui-triqui. Así literal. Triqui-triqui te hace. Acaba de desconectar el trolley. No bajaba por eso. ¿Por qué no bajaba? Porque tiene tierra. Está bajaba. Mira, está desnivelado. Este acá y este acá. ¿Ves? Oh, man. Ahora lo arreglamos. Esto tiene que irse de aquí bien arreglado. Lo que hay es barro y óxido. Esta es la lluvia del otro día que tú dices que no, pero... En teoría habría que sacar el trolley, perdón, el trolley en el caballete, pero... Ya tú lo eliminaste. Así que... Así que no hace falta. Es un paso menos. El único deber que le dije trae la rueda lavada. Necesitamos algo clean en nuestra vida. Vino más limpio, sí, es cierto, porque... para el barro que tenía del otro día en la ruta. Entonces, ahora que una vez que ya le hemos quitado esos tornillos, ahora cuál es el siguiente paso? Porque yo creo que de aquí habrá que quitarle esto. No puede estar aquí como cogido. No, no. Ya eso... Mientras menos tornillos quitemos, mejor. Ah. Tan solo ha quitado estos dos. Claro. Ah. Mientras menos cosas que tengo... Y ya saldría... Exactamente. Prácticamente la batería entera. Perfecto. Y ya no quita las asas. Efectivamente. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tornillos menos. No está sucia. No estamos sucias, eh? No. La tengo más o menos cuidadita, tío. Para todo el barro que le he metido. Lipan, ¿Cómo se ha ido el desgasto? ¿Cómo rompiste el guardabarro? Sí, ¿verdad? Vamos a... Hemos quitado el amortiguador y ahora vamos a quitar este... La base del guardabarro, el soporte del guardabarro. Que lo bueno que hicieron en la LINF fue que ahora... De diferencia de la Sherman. La Sherman había que sacar los tornillos del motor, sí o sí, para sacar este. En cambio, aquí no. Sacamos solamente aquí. Y ya queda literalmente suelto. Literalmente suelto. Aquí si hay barro. Barro del verdadero. ¿Ves? Y sale la pieza entera y queda esta ahí. He sacado la presión del neumático. Vamos a destalonarlo, que es lo más fastidioso. En estos neumáticos. Kenda. Se estalonan muchísimo. Yo para no forzar mis dedos, uso los gatos. Son los gatos de Richie. De agarrar los patinetes, pero... Es ahí de estalon. Ahora llevamos el neumático al medio, para hacerlo un poco flexible. Sacando la cámara. En mi tierra le dicen tripa. Estamos sacando la tripa al cerdo. Hemos sacado la tripa al cerdo. ¿Eso es? No, no. Eso es talco. ¿Talco? Sí. Cuando vienen nuevos, vienen con talco. ¿Cómo? En vez de poner vaselina, pues pones el jabón este. Se seca inmediatamente. Y no queda como la vaselina, y todavía... Está primordial. Húmedo. Todo eso. Claro, tu casa es embajada. Ah... ¿Qué recuerdo en U.M.S.E.P.S.? Como el neumático está nuevo, y es... Aún me gusta forzarme mucho, lo agarro, y lo destalono, y lo meto ahí abajo. ¡Uy! Yo, ¿por qué me fío de ti? Pero tú sabes que yo una rueda abierta a mí me da colunguele. Vale. Ahí está. Vale. Ahí ya le hemos metido el neumático dentro. Sí, ahora vamos a darle presión. Vamos a darle presión. Y qué talones. Ahora ponemos una tapita de las buenas. ¡Uuuh! Así sabemos que no le va a entrar barro. ¡Sí! Y aquí no entra nada ni sale nada sin limpiarse. Lo hemos cortado, lo hemos emparejado un poco porque... ¿Dónde quedó la pieza? Ya cayó. Tampoco lo hemos quitado mucho, simplemente que tenía picos de la rotura y para que no se viera tan feo lo hemos quitado. No tiene mucho sentido. ¿Cuánto está probándole? Ahora montamos la tapa de las baterías. Bueno, la tapa con las baterías porque viene todo junto. Metemos los cables, estamos 100% seguros de que entran los cables y ella entra un poquito ahí y hay calzo. ¿Estás listo? Lo que tiene no tener guardabarro, ¿va ves? Pues pídete uno. Lo que tiene no tener dinero, ¿va ves? ¡Ah, qué bien! Ahora sí salió este. Ahí salió. ¿Qué? Ah, sí. Cuando yo cuando desmonto meto todos los tornillos en esta cajita que saco de un sitio, de otro sitio, de otro sitio. Cuando monto, así sé que no me sobra nada. Porque si no, cuando tienes tornillos en la mesa dices, mira, ¿y este tornillo de qué es? Ya. Y yo. De cómo salía antes a cómo sale ahora. Parece una piedra de piedra. ¿Ya funciona el trolley? No. 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 No funciona, ¿no? Es que esta pieza está jodida. Apoya esto, ¿sí? Permiso, chicos. Cuidado, chavales. Vámonos. A ver, a ver, a ver. A ver que se vea la caliente. Vámonos. Es probable ahí sin el guardabarro cuando baja no hace flexo con la... Amazing. Amazing. Señores, esto de probar la rueda sin casco, no lo hagan, que los multan. Qué guapa se ve, tío, con este neumático. Uf. Como suena, ¿eh? Como se nota que es tan nuevo, ¿eh? Eso hay que darle kilómetros, ¿eh? Eso es la mejor. Es muy pegriloso. Hace... Con el culito, cul, cul, cul. ¿Ves cómo hace si cuando frenes arriba hace... Y no voy rápido. O sea, siempre hay que frenarla abajo y apretarla... Y apretarla con las cajitas. Sí, sí, ¿no? Está jodido. Ya, ya, ya. En plan de pie tirándote para atrás. Sí. Lo que es que con ese neumático es estable y aprendes a... Sí, yo creo que sabemos tu clase. Una horita fuera tu neumático. ¡Oh, no! Pues bueno, y hasta aquí habría durado el vídeo de hoy. Como habéis visto, es bastante sencillo relativamente cambiar el neumático a una Lynx. Gracias a AR Scooter y a Avoc por haberme hecho este favorazo. Y ahora lo que tendremos que hacerle pues son muchos kilómetros a este neumático nuevo hasta adaptarnos a él. Así que nada, chavales, desearme suerte para la próxima carrera. Gracias a AR Scooter por haberme hecho este cambio de neumático express y nos vemos en la siguiente lingui lingui truco truco. Pilipilipi. ¡Piii! ¡Piii! ¡Piii!